¡Suscríbete al canal! 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 El JR Se da la alegría Porque el que está amargado ya es el chingón Y el que está contento Arriba Arriba Es un peludo al parecer ¿Sabes qué? Vienen muchachos ¿Vienen muchachos? Vienen muchachos Es un peludo que va a ser algo No le podemos medir Ah, no, y no, escariote ya no Es un peludo Soy el técnico Un momento Hay un saludo para la doctora Tania Mata Y para el Dr. Angelis también para que no se ponga así Ahí se ve el pececito Verga 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 ¿En serio? ¿Pero qué? Yo quiero, quiero, quiero No quiero más que ti, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. No quiero más que ti, la gente. No quiero más que ti, la gente. No quiero más que ti, la gente.